Los altos puntajes del CISBEN tienen a algunos adultos mayores en lista de priorizados por fuera del subsidio. Desde la coordinación del adulto mayor se explica el porqué de estas decisiones. La notificación que nos ha llegado suspendidos por CISBEN es las personas que fueron aprobadas y se encuentran o se encontraban en una lista de priorizados esperando que les llegara el turno. 1.500 personas salieron de la lista de priorizados, aún no nos han notificado que pueda pasar con las personas beneficiarias que tienen un puntaje de CISBEN superior a lo que exige el programa. Existe preocupación porque ya hay muchos casos de adultos que se van a ver afectados con la falta del subsidio. La sugerencia que nosotros les hacemos, ya que no es competencia directamente de nosotros, es que vayan a la oficina del CISBEN y pidan la reencuesta para que puedan solucionar. Ya con las personas que están en la lista de priorizados ya fueron suspendidos, ya fueron retirados de esa lista, eso lo hace directamente desde Bogotá. Y ya para que las personas de pronto, los que son beneficiarios y el puntaje lo tienen alto para que no vayan a tener algún inconveniente, que pues les sugiero vayan a solicitar una reencuesta para que arreglen esta situación. Los que todavía reciben el subsidio del adulto mayor deben estar pendientes del puntaje en la oficina del CISBEN en la Alcaldía Municipal.